Tenemos muchísimas cosas que contar, sobre todo en nuestro queridísimo auditorio Alfredo Krauss, en esta fantástica isla de Gran Canaria. Llega la primavera y con ella llegan los artistazos. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del Zoom, estas fantásticas tecnologías, al nuestro queridísimo Marwan. Muy buenos días, Marwan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de poder verte, aunque sea en estos medios digitales que están tan de moda. Sí, un placer. Un placer encontrarnos. Qué ganitas, qué ganitas, porque vas a estar y nada, no queda nada. Este próximo domingo, día 18, 18 de abril, en el Auditorio Alfredo Krauss. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad que hace un año y pico que no voy por ahí, por Gran Canaria. La verdad que tenía muchas ganas y bueno, siempre tocaba en los mismos lugares y desde hace muchos años tenía ganas de hacer un concierto en el Alfredo Krauss. Y por fin se da, no son las mejores condiciones del mundo porque hay unas normas de seguridad pertinentes también, como es necesario y como debe ser. Pero la verdad que va a estar muy bien, va a ver muy buena entrada, va a ver muy buen ambiente, llevamos un espectáculo muy bonito y yo creo que va a ser muy especial, que es lo importante. Bueno, vas a presentar tu último álbum, El Viejo Boxeador. Cuéntame de qué se trata, cuéntame los entresijos, por favor. Pues es uno de los discos más bonitos que he hecho, la verdad, yo siento que es uno de los discos más bonitos y es un disco multitemático y multisonoro, la verdad. Visito muchos paisajes sonoros, es muy, muy, muy variado, tanto a nivel de temas, a nivel de letras, como a nivel de armonías, a nivel de sonoridad, a nivel de arreglos también musicales. Entonces, y no sé, yo siento que es un disco muy rico, yo creo que a la gente le está gustando mucho, le está emocionando mucho y desde luego en los conciertos la experiencia está siendo absolutamente increíble. En los pocos que hemos hecho, que llevamos un par de meses solo, está siendo increíble la acogida del disco, buenísima. Sobre todo que te emociona a ti, porque si no te emociona a ti, entonces cómo puede transmitir esa, vamos a decir, magia con el público, que eso es importante. Este disco, cuando hablas de este disco, hablas con una mirada, la mirada habla, sobre todo, es un disco diferente porque está lleno como más de matices luminosos comparados con otros discos. ¿Puedes explicar por qué? ¿Has cambiado algo dentro de ti a nivel quizás personal, algo que sientas nuevo? Sí, todos los discos reflejan un momento personal, como es normal. Por ejemplo, el anterior disco, Mis paisajes interiores, es un disco muy de desamor. Yo vivía una época de mayores desengaños, mayores desencuentros y este disco es mucho más humildoso y mucho más optimista. Después de esos desencuentros, pues viene, no sé, yo siempre utilizo los momentos malos de mi vida, los momentos de bloqueo, los momentos de mayores bajones o mayores desencuentros, pues a pesar de todo, a pesar de pasarlo mal y relatarlo también en mis canciones y en mis vivencias o en mis poemas, todo, esas vivencias siempre siento que en algún momento me van a dar su parte positiva y me van a hacer sacar aspectos positivos. Y en este disco hablo mucho de esos aspectos positivos, básicamente porque me reíje de todas esas situaciones en las que estaba desengañado y hizo un disco sobre la resiliencia, principalmente. Es un disco que habla mucho sobre las segundas y terceras oportunidades, sobre esa capacidad de los seres humanos de salir adelante, pase lo que pase. En algunos aspectos reflejo ese salir adelante en canciones de amor o de desamor y reflejo cómo esa pareja sale adelante. En otros aspectos es más salir adelante a nivel individual, de bloqueos más individuales. Y en otros aspectos hablo también de salir adelante como grupo social, como contado a la humanidad. En la canción Seguiremos hablo de que la humanidad debe seguir adelante. Es una canción que hice prepandemia, pero parece totalmente pospandemia. Y la verdad que me alegra mucho que en una época triste como esta, justo antes, haber compuesto unas canciones optimistas y luminosas sobre salir adelante y seguir adelante. A la hora de componer, claro, cada artista. En cuanto a su espacio, yo quería saber, quizás un poco más personal, ¿cómo se prepara Marwan o cómo le vienen estas inspiraciones? ¿Cómo te vino realmente esta inspiración? La principal inspiración es la propia vida, ¿no? Lo que uno vive, lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno habla con los amigos, lo que está en el ambiente. Esa es la principal influencia generalmente. Aparte de las influencias de toda la vida, de tantos discos escuchados, tantas películas vistas, tantos libros leídos, tantas cosas que nos han enriquecido a lo largo de la vida o que nos han conmovido a lo largo de la vida, siempre es una influencia. Pero lo cierto es que uno suele beber de lo que ve y de lo que siente alrededor y de lo que siente dentro. Perdona, perdona, continúa. No, y a partir de ahí, pues también te pones a investigar, ¿no? Pues te pones a investigar sonido porque yo creo que todos los discos tienen que traer un cambio con respecto al anterior, manteniendo una línea personal, ¿no? Porque cada artista tiene su sello. Yo en este disco tenía muchas ganas de cambiar. Entonces, sí hice un gran estudio de músicas, músicas populares, estuve chacarera, estuve probando cosas con swing, estuve también tocando countries, tocando un montón de ritmos diferentes que no habían estado antes en mis canciones y los volqué todos en el disco. Entonces, hay canciones que tienen más que ver con el pasado mío porque a nivel sonoro yo utilizo unos ciertos recursos que a veces se repiten y es normal, pero he incorporado muchísimas influencias. En esas influencias te has redescubierto y has dicho, anda, pues mira, no pensaba yo que esto se me iba a dar tan bien. Me siento a gusto. ¿Te ha pasado? Sí, sí, desde luego, por ejemplo, Cinco Gramos de Resentimiento, que es uno de los buques insignias del disco, es un swing así medio yaseado, que nunca había hecho una canción así. Incluso hay un rap en esa canción que hace Nats, que luego lo cantó yo en los conciertos y pues claro que es un descubrimiento porque de repente te pones unos retos musicales, unos retos sonoros y conquistas nuevos espacios y yo creo que eso es muy bonito. A lo largo de toda tu trayectoria como artista, imagino que has resuelto y solventado diferentes retos. ¿Eres de las personas que se ponen grandes o pequeños retos en el camino? Grandes, grandes retos. También pequeños, evidentemente, pero a mí me gustan los grandes retos. A mí me gusta que la vida sea una aventura y siempre me gusta descubrir cosas, siempre me gusta probar cosas, siempre me gusta conquistar cosas. Entonces, en esa conquista, pues tiene que haber grandes retos siempre. A mí es la sal de la vida. En esos grandes retos también pueden, en el camino obviamente no se consiguen las cosas para allá. Hay momentos en los que, como seres humanos que somos, llegamos a caer a veces en algo que se llama frustración. En algún momento de tu vida, o de bajona, has sentido como que, madre mía, no puedo. ¿Y cuál ha sido tu truco para poder salir o consejo que le quieras dar? Sí, yo creo que todos los seres humanos hemos sentido frustración, menos unos pocos que tienen una gran tolerancia a la incertidumbre, ¿no? En mi caso, pues yo esta tolerancia a la incertidumbre lo que he hecho es tratar de ampliarla y básicamente siendo más paciente. Yo creo que siendo paciente, a veces las cosas no pasan en el momento que tú pensabas ni pasan del modo en que tú pensabas, pero muchas veces pasan después, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con relajarse, con hacer tu trabajo y darle tiempo a las cosas a que se vayan asentando y que aparezcan las cosas en el momento oportuno. Normalmente aparecen las cosas muchas veces en el momento en que uno, no en que uno se lo propone, sino en que uno está preparado. Porque a veces uno se propone cosas para las que no está preparado todavía a asumir. Entonces poco a poco, en general, yo sigo cumpliendo mis objetivos y tarde o temprano va sucediendo. Entonces no me lo tomo tanto como frustración como pasos para el aprendizaje. Siempre trato de tomármelo así. Pues tomo mucha nota de eso que has dicho, no solamente yo, sino también seguramente que nuestros oyentes, porque a la hora de vivirlo y sobre todo sentirlo, ¿no? Es complejo, es complejo y hasta que alcanzas ese estado de madurez, así aparece. Y a veces cuando estás tranquilo, aparecen todas las cosas positivas de golpe. Sí, eso es. Y es curioso. Sí, es que es un modo de entenderlo. O sea, si tú le estás... Esto, tú piensas en una planta. Tu planta es una planta y tú, por muchos gritos que le des a la planta, la planta no va a crecer antes. Hay que regarla y hay que esperar a que la planta madure. Entonces las cosas, por mucho que le reprochemos al universo, le reprochemos al suelo, que no crecen las cosas, no van a suceder. Suceden a su debido tiempo. Entonces, creo que es un gran aprendizaje. Observar a la naturaleza, parece una tontería, pero observar a la naturaleza nos dice mucho también sobre nosotros. Porque las cosas tienen un ritmo natural, no hay que forzarlas. No hay que buscar forzarla a tu modo violento. Siempre hay que permitir que sigan su curso. Y en eso estamos. Estamos en el camino. Aunque ahora en el camino tenemos las nuevas tecnologías, las redes sociales, que claro, llegamos a ese punto de también exceso quizás de información. Pero bueno, que no te pillamos del tema. Auditorio Alfredo, creo que estarás tú solo en el escenario o te acompañarás alguna banda. Cuéntanos. Voy en acústico, pero voy yo con la guitarra y el pianista. Vamos en este formato acústico que es muy íntimo, pero a la vez, la verdad que con estos temas del disco que son muy animados es bastante potente y creo que lo vamos a pasar muy bien, la verdad. ¿Qué esperas de tu concierto en la isla de Gran Canaria? ¿Qué es lo que esperas? Pues sobre todo emocionar y emocionarme. En definitiva, pero eso, sé que va a estar con una entrada muy buena, prácticamente lleno o lleno. O sea, va a estar súper, súper, súper bien de entrada. Entre un 90% y un 100% de la gente. O sea, que va a estar súper bien. Pero sobre todo, espero emocionar y emocionarme porque venimos en una época en la que nos han faltado muchas emociones positivas. Nos ha faltado conectar con gente, ¿no? Nos ha faltado tocarnos. Pues la música es un modo de tocarse, ¿no? El ficticio y de tocarse las almas y los corazones. Es un modo de comprenderse, es un modo de comunicarse. Y solo espero eso, comunicarme con esa gente, comunicarme con todas las personas bonitas que vengan y que disfruten tanto como yo, que nosotros vamos a disfrutar seguro. Contigo seguramente. Y ya para finalizar, yo espero que tengas tiempo en tu visita y que te puedas comer nuestras papas arrugadas como ojo. Eso siempre. Eso siempre. Por favor, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra gastronomía aparte de las papas arrugadas? Pues mira, a mí me vuelve absolutamente loco, 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 loco. Me vuelve loco el almogrote. Me vuelve loco. Y sobre todo el gofio escaldado. El escaldón de gofio me vuelve loco. Mira, me lo voy a apuntar, ¿eh? Escaldón de gofio. Como, seguramente que me pueda pasar por el auditorio y si puedo, te lo doy. Escaldón de gofio. Lo tengo aquí apuntadito. Oye, Marwa, no te quito más tiempo. Te veremos este próximo domingo 18 de abril a las 7 y media en el coliseo más hermoso que tenemos aquí en esta ida de Gran Canaria que es la de Pérez de Bravo. Gracias por esa simpatía que derrocha y esa energía tan positiva. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer enorme y cuídate mucho, ¿vale?